Cantabria, Villanueva de las Rozas, en el municipio de Las Rozas de Valderroyo. Allí nací el 19 de abril del 48. Allí vivimos dos años, hasta que yo cumplí dos años. Mi padre trabajaba en las minas de aquella zona. Vivíamos en Villanueva de las Rozas con unos tíos y a los dos años a mi padre le entraba ya la enfermedad de la mina y el médico le dijo que aquello no iba bien. Entonces nos trasladamos a vivir a Celada de Marlantes, de donde era mi madre. Celada de Marlantes pertenece al ayuntamiento de Campo de Enmedio y allí mis abuelos nos dejaron ganado, nos dejaron una casa y mi padre se puso a trabajar en una cantera de cervatos. El complemento era la época de las setas. Mi padre era muy buen setero y no había mucha afición entonces. Él cogía cantidad de setas. Mi madre las bajaba a vender a Reynosa y ese complemento nos servía para comprarnos cosas nuevas que de otra manera era más difícil. Cuando nos fuimos a vivir a Celada tuvimos una gran relación porque ellos fueron los que nos ayudaron a empezar otra vez de nuevo la vida. Mi abuelo ya era un poco más mayor. Yo era casi su nieto predilecto porque le acompañaba al monte, a esto, al otro. Y claro, lógicamente el que más cercano estaba él por lo que te he dicho antes de todo lo que nos ayudó. Entonces cuando se enteró que me iba a estudiar a los 12 años dice ¿te crees que te vas a sentar en un queso y comer de otro? Eso se decía mucho. Te creías que iba a ser todo fácil. No todo ha sido fácil pero bueno fue mi decisión y creo que acerté en ello. Un día normal ir a la escuela, a medida sales, venir a comer y luego por la tarde después de las cinco, después de hacer la tarea o antes dependiendo del tiempo, pues hacíamos las pequeñas labores de traer agua, de subir la leña. Ya cuando éramos un poco mayores pues ir a recoger las ovejas o ir a esperar a las vacas, meterlas en casa o ayudar a hacer esas tareas. Al principio a ayudar y luego cuando ya éramos un poco más mayor pues a hacerlo por ti mismo. Las labores las hacíamos conjuntamente con mis abuelos. Entonces igual para algún vecino o para algunos tíos alguna vez excepcionalmente. Para el abuelo muy a menudo sí. Para el abuelo casi siempre porque los abuelos ya iban siendo mayores y entonces ya que ellos nos ayudaron antes pues nosotros les ayudábamos después. Pero era muy gustoso. No era ayudar, era como si fuera para ti mismo. El primer tiempo escolar éramos escuela unitaria. Éramos catorce o quince y todos en la misma escuela y casi un mismo nivel o un nivel muy parecido. Pues poco a poco aprendiendo de los mayores. Y ya recuerdo como anécdota lo que te contaba el otro día que el primer día era nada más entrar nos manda dictado la profesora, la maestra. Y nosotros no sabíamos lo que era ni dictado ni poco más que saber leer y escribir. Nos corregíamos el uno al otro. Yo le pregunto a mi amigo Javier, ¿cuántas faltas me has puesto? Dice catorce. Dice, bueno, pues yo a ti te voy a poner trece. Y cada falta luego era un palo que te daba la profesora en la mano. No era muy fuerte, pero bueno, eran las costumbres de aquel tiempo. Cosa que no está bien, pero cada época hay que juzgarla dentro de lo que es. Es muy difícil juzgarlo desde otras perspectivas. Medios, pues muy pocos. El tablero, algún mapa, el mapa mundi, el globo terráqueo y poco más. ¿Os tocaba en los descansos la leche en polvo y el queso? Ah, sí. Sí, era la época que nos daban en el recreo. Nos daban leche en polvo. Llevábamos nosotros el agua y el vasito para tomarlo. Y después el queso aquel amarillo, que a mí me gustaba mucho. Y después jugábamos nosotros con aros, hacíamos como si fuéramos ciclistas. Nos construíamos nosotros un manillar de hierro y eso para nosotros era como si fuera la bici. Y luego a echar a correr unos a ver quién corría más. Nos poníamos en la espalda los nombres de Evamonte, Loroño, los corredores de aquel tiempo. Y nos imaginábamos que éramos ellos. La primera profesión fue ya en Anclares, estudiando. Un hermano, un profesor que nos ponía cine mudos algunos domingos o algunas fiestas, de aquello de Charlot y del Gordillo el Flaco. Pero en Celada no, en Celada no había nada de eso. Ah, bueno, alguna vez vinieron algunos actores y alguna proyección, pero ya me acuerdo muy poco de aquello, porque yo era muy pequeño. ¿Qué? Las fiestas, pues me acuerdo de las fiestas de Celada, que son el día de los procuradores, el segundo domingo de septiembre. Se esforzaban, vendían leña del monte para sacar dinero para pagar a los músicos. Y para ser un pueblo pequeño, pues tenía hasta dos días de fiesta, sábado y domingo. Y claro, para nosotros pues era la gran novedad del año, esperar que llegara la fiesta. Luego las fiestas ordinarias, domingos y fiestas, pues se celebraban muy bien, yendo a la misa, que era lo obligatorio, y después pues comiendo un poco especial y haciéndolo, celebrando el día de una manera especial. Me acuerdo de las navidades, después de la misa de gallo, mi madre hacía una tarta de chocolate y galleta que no sabía a mieles. Pues la religión empieza desde casa, por las mañanas, santiguándote, rezando el Ave María por las noches, lo típico de los angelitos. Después en la escuela, pues la formación religiosa. Después en la iglesia, cuando ya fui un poco más mayor, también fui monaguillo del sacerdote. Don Pantaleón, me acuerdo que se llamaba. Cuando era monaguillo, bueno, pues no me acuerdo de muchas, porque enseguida me fui a estudiar, entonces no fueron muchos años. No, me acuerdo de la primera comunión, que el otro día no se me olvidó decirlo. Para mí fue un acto muy importante y además dio la casualidad de que el día anterior me pegué con un amigo y estuve medio enfermo. Entonces solamente pude ir a la misa, después de misa otra vez a la cama, vino una amiga, Norita, a traerme un regalo de cinco pesetas. Yo la regalé otras cinco y así pasó el día. Subieron mis tíos, que eran los padrinos, de aquí de Reynosa. Y de esos detalles me acuerdo. Pues del pueblo salgo el 27 de septiembre de 1960, que me fui a estudiar en Anclares. Bajamos a Reynosa, mi madre y yo, hasta Pozafal, la estación que está más cerca de Reynosa. Fui con mi madre y una prima y allí ya hasta Aguilar, con el resto de amigos. Al día siguiente fuimos a Burgos. En Burgos comimos y de Burgos a Anclares, pues en un autobús, unos 30 o 40 aspirantes. Hermanos de la instrucción cristiana, hermanos menesianos, que tienen un colegio aquí en Reynosa y la casa fundacional está en Anclares de la Oca, cerca de Vitoria, diez kilómetros de Vitoria, en la provincia de Álava. Los jueves por la tarde entonces no teníamos clase, pero sí teníamos los sábados por la mañana. Entonces los jueves por la tarde hacíamos salidas, excursiones al monte. Allí había un monasterio reducido, Santa Clara, mi padre que se llamaba, que íbamos allí y lo de especialidad aquel día es que nos daban chocolate y hacíamos una chocolatada por la tarde. Volvíamos y volvíamos cantando. Los domingos íbamos también a un campo de fuego que había en el centro del bosque dando un paseo, pero que también salíamos al pueblo de Anclares. Allí fuimos alguna vez tanto al pueblo como al centro penitenciario que había en Anclares, al otro lado del río Zadorra, y allí es donde vimos las primeras películas. Alguna vez salimos a Vitoria, alguna vez a algunos pueblos de alrededor. Sí, eso es lo que lo que hacíamos allí en el colegio. También en vacaciones, como nos quedábamos allí, pues tanto en Navidad como en Semana Santa, hacíamos obras de teatro. Los domingos había que, y los domingos y las fiestas, cada domingo tres o cuatro teníamos que salir a actuar, contar una poesía, cantar. En mi caso me dedicaba siempre a cantar y eso nos vino muy bien para aprender a actuar en público y vencer la timidez que todos tenemos. Pues allí tuve que empezar haciendo ingreso, aunque ya tenía 12 años, hice el bachillerato completo, ingreso primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Y luego ya este bachillerato habían quitado las reválidas, no tuvimos que hacer reválidas. Y después de sexto, pues el noviciado, que es un año solamente de espiritualidad y de preparación para hacer los votos al año siguiente, y después tienes tres años de escolasticado en el que estudias teología y a la vez estudiábamos magisterio. Hicimos dos años de magisterio y al tercero salíamos ya a hacer prácticas. Era un magisterio en el que el tercer año las prácticas las pagaban, cosa que no he visto más veces que lo hicieron. Todo durante los años de estudio, pues muy bien, porque me encanta estudiar y entonces nuestra vida era estudiar, rezar y hacer deporte. Hicimos mucho deporte, lo cual luego me vino muy bien para hacer INEZ, cuando hice especialista de profesor de educación física, pues dominaban bien todos los deportes porque habíamos adquirido muy buenas costumbres de pequeños. Y después una cosa muy buena que es, jugando al frontón, adquieres muy buena lateralidad para hacer cualquier deporte. La música ha sido muy importante. La música, pues desde pequeño, pues mi padre y mi madre cantaban muy bien y como él se oí siempre cantar en casa, pues me acostumbré a cantar. La costumbre de entonces en los bares y en las cantinas de los pueblos era todo el mundo cantando. Entonces desde el principio te aficionas a cantar. Canto pues relativamente bien y entonces me ha servido en esas actuaciones que teníamos que hacer los domingos, pues mi recurso era, me aprendía las canciones en verano de Manolo Escobar y demás cantantes de la época y yo las iba cantando en las fiestas. Después en el colegio tuvieron el acierto de tres a tres y cuarto, todos los días hacíamos música, solfeo, canto y ahí fui aprendiendo. Después ya a partir del cuarto de bachillerato tocaba también en la rondalla del colegio, tocaba la bandurria segunda y después el magisterio es necesario tocar la flauta y después con la Lose también introdujo la asignatura de música que es muy, muy importante. Y ahí alguien tenía que dar música y dentro del claustro, pues yo como sabían que cantaba en coros y demás, me designaron para que hiciera la especialidad de música y durante dos años también hice la especialidad y entonces pude dar clase de música unos años. Los últimos años, primeros años a toda primaria y dos cursos de secundaria y después los últimos años ya con la prejubilación a partir de los sesenta, solamente daba seis horas a la semana y me quedé con quinto y sexto de primaria. Y luego actualmente, ahora que estoy jubilado, pues cantando en el coro, ensayamos los miércoles de ocho a diez de la tarde y después actuamos de vez en cuando por los pueblos. El otro día ha habido un encuentro de corales en Reynosa, con corales de toda la zona. Estuvo muy bien organizado y fue un exitazo. Y así, bueno, la música es muy importante. Una vez que terminamos magisterio, salí a dar clase a Bilbao, un colegio que se llamaba Riochoa, en el barrio de Santucho. Y ahí estuve tres años. Empecé con un grupo de cincuenta y dos niños, en tercero de primaria. Entonces había una enseñanza que estuvo muy poco tiempo vigente, que es la enseñanza personalizada, en la que los niños, cada uno iba haciendo fichas, y era por el método de fichas, cada uno iba haciendo su ficha. Tú al final recogías las de cada uno y las corregías y al día siguiente se lo explicabas a cada uno. Era por eso la palabra personalizada. Pero duró muy poco porque al final se convirtió en hacer fichas y fichas y fichas y el niño no termina de discurrir nada. Y después los que van muy bien, pues con ese método sobresalen más, pero los que se quedan atrasados con ese método cada vez se retrasaban más. Y volvimos otra vez a una enseñanza, pues como es la actual, un poco más generalizada. Las condiciones muy buenas, porque en aquel tiempo las condiciones laborales, tú no sabías qué condiciones laborales. Tú ibas a clase, dabas clase y los que corrían con los gastos y con los ingresos eran los superiores. O sea, tú al tener el voto de pobreza no dispones de ningún dinero. También cuando necesitas algo lo pides y estás atendido. O sea que ni pros ni contras. Fue una época muy bonita porque también estaba encargado de deportes. Entrenaba a un equipo de fútbol sala y a un equipo de juveniles de fútbol once. Como no teníamos campo en el colegio íbamos a jugar a Deusto, en el campo de los salesianos. Entrené también un equipo que fuimos filiales del Atleti de Bilbao. Los domingos iba con diez o doce chavales a ver los partidos a San Mamés. Hubo una asociación de padres muy buena que nos proporcionaban todo y nos llevaban, nos traían, nos tenían como si fuéramos algo de ellos. Y fue una época muy bonita. Aparte de que también me tocó un grupo de niños que estuve con ellos en tercero, cuarto y quinto, que era una maravilla. Después fui a Madrid otros cuatro años. También lo mismo. Empecé en quinto y luego ya me mandaron a sexto, a séptimo y a octavo a dar literatura. Entrenaba también a baloncesto. Fue el año que saqué el título de entrenador de baloncesto. Y allí empecé a entrenar a baloncesto. Primero iba de delegado y después ya empecé a entrenar yo. Y tuve también la suerte de que tuve un equipo muy bueno, que llegamos a jugar la final. Y fue una época también muy bonita. Anécdotas muchísimas. Cada día casi una, pero especiales no, no me acuerdo. Yo siempre les insistía mucho en que estudiaran, en que estudiaran, en que se formaran, en que aprendieran más. Y me acuerdo un día, uno me dice, profe, usted siempre está diciéndonos que estudiamos, que estudiamos, que estudiamos más. Y usted por qué no se ha licenciado en vez de quedarse solamente en maestro, en profesor. Y se me ocurrió, así sobre la marcha, digo, porque mi vocación era dar clase a los niños pequeños. Y uno de al lado le dice, ala, vete a por otra. Pero que la realidad es que no es que sí me hubiera gustado ser licenciado, y más, y haber llegado a profesor de universidad, o sea, haber llegado al máximo de donde pudiera, ¿no? Pero tenías que vivir, tenías que ganar un dinero y no podías aceptar todo. Me dediqué a dar clase. Por las tardes entrenaba baloncesto todos los días, de cinco a seis y cuarto, y entonces después tenías que corregir, preparar clases para el día siguiente. Después iba también a cantar al coro en Madrid, a otro coro que había en Madrid. Entonces me dediqué mucho a esas cosas y no había tiempo para el resto de estudios o de otras cosas, ¿no? O de salir y para uno o para otro. Yo era feliz así, dando clase y entrenando y cantando. Sí, en Madrid primero estuve en el de Peñas Arriba, de la Casa de Cantabria, que tenía su sede en la Torre de Madrid, de treinta y dos pisos. Y después fuimos a la Casa de Cantabria, que está cerca del Retiro. Pero después, cuando fui a vivir a Carabanchel, ya me apunté a un coro que había en Carabanchel, que se llamaba Federico García Lorca. Porque la sede donde se llevábamos se llamaba así. Claro, eso me pillaba al lado de casa y ya no gastabas. Porque el problema de Madrid es el tiempo que gastas en desplazarte para una y para otro. Entonces eso lo tenía a cinco minutos de casa y no perdía tanto tiempo en desplazamientos. Pues ese cambio es un cambio brutal. Es como de la noche al día. Bueno, tuve la suerte del apoyo de mis padres y de mi hermana, de mi familia, los primeros años. Y después tuve también la suerte de que nada más terminar la mili, o sea, prácticamente salirme y empezar a dar clase. La gente dice trabajar, pero bueno, empezar a dar clase y ya poderme ganarme la vida para mí mismo. Pues eso fue un cambio muy importante, claro. En el 78 doy un giro a mi vida y una crisis. Dejo de ser religioso. Tengo que hacer tres meses de mili en Araca, en Vitoria. Y después de terminar la mili, en el 78, después de venir a Madrid a jurar la Constitución, vengo de vacaciones a Reynosa y después de las vacaciones ya me habían reservado un puesto para dar clase en un colegio totalmente privado. Y eso lo dejo al terminar el curso y me coloco en un colegio en Carabanchel, Santa Rita, que es de los padres terciarios capuchinos, llamados también amigonianos, que tienen una casa en Torre la Vega, que tiene una fundación, la fundación Amigo. Y ahí estuve 34 años hasta el 2013, que ya con 64 años me jubilo con las mismas condiciones como si fueran de 65, por una orden especial que salió ese año, al haberte empezado a acoger al contrato de relevo. En el 13 ya me vengo a Reynosa y aquí vivo, estoy con mi hermana, que me ayuda muchísimo, con mis sobrinos como vigente, con Reynosa y con la tía Ruca, aquí haciendo actividades de todo tipo, leyendo mucho por las mañanas, haciendo actividades deportivas, yendo a la piscina, ahora porque lo necesito para recuperarme, para recuperar más la movilidad. Los domingos voy con un hermano menesiano a hacer celebraciones por los pueblos, dos o tres celebraciones cada domingo, por las tardes a pasear con mi hermana o con los amigos, actividades culturales, lo que lo que hay pues pueda tener. Canto también en el coro Orfeón de Reynosa. Y así vamos llevando la vida pues lo mejor que se puede. Cuéntanos un poco estas rutas que hacéis los domingos por los pueblos. La ruta, no, no son rutas, vas al pueblo, vas a Bustamante, no, casi está en Bustamante. Pues vamos a Bustamante, allí la señora Emilia ya tiene la puerta abierta de la iglesia, nosotros preparamos las lecturas, mi compañero es el que dirige la celebración, yo le acompaño en los cantos, en la lectura, si no hay nadie, si hay alguien del pueblo, pues lee el del pueblo, canto el salmo y después los cantos de la comunión, del final y nada más, lo hacemos como si fuera una misa. Nosotros no es misa, al no ser sacerdote en ninguno de los dos no es misa, pero el resto es como si fuera. La gente que no se da cuenta, la única diferencia es que no hacemos ofertorio ni consagración, pero la gente que no se da, que no es muy entendida en ese tema, ni se entera si es misa o no lo es, o sea, y para el Señor da lo mismo, que sea misa o que no lo sea, lo importante es la fe que tengas en él, y el resto da lo mismo, y después ahí vamos a un pueblo a las once, a otro a las doce y a otro a la una. Hay días que vamos a tres, hay días que vamos a dos. ¿A cuáles soleis ir? Has dicho Bustamante. Bustamante, Villasuso, que está al lado, La Riva, la población, Orzales. Pues cuando yo vine en el dos mil trece, que ya vine jubilado, era mi amigo el que lo hacía, es amigo mío y del mismo curso, y entonces, como era verano, me dice, me acompañas a tal pueblo, me acompaño, digo, vale, y yo iba los primeros días casi como de paseo, y luego ya poco a poco te vas implicando, bueno pues es una satisfacción poder ayudar en este aspecto a la Iglesia que, ante esta carencia de sacerdotes que hay, que podamos hacer esa celebración, ese momento de reflexión y de acercamiento al Señor, y poder ayudar a la gente que crea en ello. El paso de tiempo en mi cuerpo, por desgracia, he tenido varias lesiones, y entonces estoy un poco un mano, un poco menos ágil que hace tiempo, y eso claro, me influye anímicamente, porque por ejemplo, no puedo nadar ni bailar, por los golpes que he tenido, pero esos son accidentes que te vienen, y lo que hay que hacer es luchar y animarse y trabajar para mejorar lo más que se pueda, hasta donde se pueda, es así, esto sí que es ley de vida. Mentalmente, pues me encuentro muy joven y muy bien, pero físicamente, pues ya no es tanta juventud, ni tanta lozanía, pero repito una vez más, que es lo que nos toca, y que no por eso tenemos que tirar la toalla, sino seguir luchando hasta que el Señor nos llame a su lado. Lo veíamos ayer en filosofía, también voy los jueves por la tarde a filosofía, bueno, reuniones con un profesor que ha dado filosofía aquí en el instituto, y nos lo decía, si es que somos tiempo, somos tiempo, efectivamente. Ahora estamos aquí, y este segundo que estamos hablando, esto ya no se va a volver a repetir, o sea, se volverá, vendrá otro parecido, pero exactamente el mismo no es, como decían los griegos, no te mojas dos veces en el mismo río, ¿verdad?, en mi vida, pues bueno, en general bueno, hay cosas que podrían haber estado mejor, hay cosas que igual podrían haber estado peor, pero, ahí sí que yo lo digo mucho, la vida, estamos en una bicicleta de piñón fijo, no tiene marcha atrás, y si te paras, no puedes pararte, porque si te paras de pedalearte caes, ¿no?, ya lo has visto la bici de piñón fijo, pero, eso es así, esto es lo mismo, así que bueno, pues gracias a Dios y a todos por estar como estamos, y de nada sirve lamentarse. Sí, mi mensaje es de ánimo y de que la gente intente superarse, que intenten formarse y prepararse lo mejor posible, vivir en paz y en amistad con todo el mundo, tratar de ayudar a todos y ser lo más felices posibles, que eso yo creo que es el ideal que tenemos todos, ¿no?, la felicidad, que no es tener y tener y tener, más bien es dar, dar y dar.